Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes que nada, quisiera pediros disculpas porque algunos ya sabréis que hace unos días subí un vídeo bastante similar a este en el que os hablé de estas figuras que estáis viendo ahora. Pero, en ese vídeo que hice, olvidé mencionar algún detalle importante. Por ese motivo he tenido que eliminar ese vídeo anterior y hacer uno nuevo para que esta vez se entienda todo mejor y que no haya ninguna duda. Así pues, os quiero hablar un poco de estas figuras que estáis viendo ahora. Supongo que aquellos que conocéis la serie Oliver y Benji, también conocida como campeones, sabráis identificar a estos personajes. Dicho esto, empezaremos por la parte de la izquierda donde tenemos al personaje principal de la serie, Oliver Atom. En la parte del medio tenemos a Benji Price, el portero que lo paraba todo. Y por último tenemos a Mark Lenders, el goleador de la serie. Así que voy a sacar las figuras de sus cajas y os la voy a enseñar más detalladamente. Bueno, pues ya hemos sacado la primera figura de su caja. En primer lugar tenemos a la figura de Oliver Atom con el uniforme del Newton. También conocido como el Ankatsu, el cual llegó a usar durante la etapa de primaria. La siguiente figura que veis es la de Benji Price, también con un uniforme que llegó a usar durante su etapa de primaria. Y por último tenemos la figura de Mark Lenders con el uniforme del Mapper, también conocido como el Maybach. Estas figuras tienen una media de altura de entre 11 y 14 centímetros. Son figuras pintadas a mano y que contienen una base especial que simula en el césped. Además, cada figura viene con un fascículo incluido. En mi caso, tengo las tres primeras figuras de la colección y cada una contiene su propio fascículo, como podéis ver. Tenéis que saber que estas figuras no van a salir a la venta en formato físico, es decir, en kioscos, hasta el próximo mes de enero. Sin embargo, hay una manera para que aquellos que queráis conseguir estas figuras sin necesidad de esperar hasta el mes de enero, podáis conseguirlas antes. Lo único que tenéis que hacer es acceder al enlace que os he dejado en la descripción del vídeo y una vez que estéis dentro de esa misma web, simplemente tenéis que suscribiros. Lo que os voy a decir ahora es muy importante, debéis saber que si os suscribís en la web antes del 23 de enero, podéis conseguir de regalo exclusivo dos figuras más de la serie. Estas figuras que podéis conseguir son la de Oliver y Tom realizando un disparo combinado, ya sabéis, aquella maniobra que ambos usaron en aquella famosa final que jugaron contra el Muppet, me iba, en la etapa de primaria. Y la otra figura es la de Ed Warner, el portero del Muppet. Para finalizar, me gustaría decir que he querido hacer este vídeo especial para enseñaros detalladamente cómo son estas figuras que van a salir próximamente a la venta. Y deciros que, aquellos que seáis fans de la serie, o si no lo sois, y os gustaría coleccionar estas figuras, pues la verdad que os puede gustar. Y poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues podéis darle al botón de like de este vídeo. Y si queréis estar al tanto de todos los vídeos que suba, lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal. Así que nada, espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente. Gracias. Gracias.